Ya está un montón de colaboradores y directivos trabajando, armando el salón, armando el gimnasio y ya llegó la gente de la carpa, como verás, esta va a ser la carpa donde va a ir hermanada con la Galería Los Asadores, donde se van a hacer la peña y a su vez va a servir para bar durante los tres días, ¿no es cierto? La gente puede venir a sentarse, a consumir algo o a tomar mate, acá va a estar lleno de mesa, de silla, el escenario va a estar en la punta donde van a actuar los artistas y la otra carpa va a ser la de donde va a estar lleno de artesanos. Muy bien, porque, bueno, a ver, esto va creciendo año tras año, ¿no? Esto lo genera, pero no deja de ser un año muy particular porque venimos de dos años de pandemia, de muchos artesanos que no se pudieron presentar, de mucha gente que también quiere visitar este tipo de ferias que no pudieron hacerlo durante mucho tiempo. Sí, sí, como todos, en el país pasó exactamente lo mismo creo que en el mundo, hace dos años que no nos vemos con estos chicos, los artesanos, ellos viven de esto, así que necesitamos que la gente nos acompañe. Y nosotros lo podemos hacer gracias a que también tenemos un montón de gente que colabora, ¿no? Como la Mutual, por ejemplo, que nos apoya en todo, como el senador, como Nico el intendente y como un montón de empresas que colaboran a hacer este evento que ya es de San Justo y de toda la región, ¿no? Gente, mucha gente del otro lado se está preguntando, Jorge, a qué hora estaría comenzando todo, ¿no? Bueno, ¿cuándo la gente ya puede empezar a visitar lo que es la feria? Claro, el viernes a partir de las 15 horas ya se habilita, ¿no es cierto? Hasta las 20.30, porque a las 20.30 estaría empezando la peña. El sábado de 10 de la mañana, de corrido, hasta las 20.30 que se cierra la feria y se hace la peña. Y el domingo de las 10 hasta terminar, eso serían. Como venimos diciendo, la entrada es no obligatoria de 100 pesos, con esos 100 pesos participan de un montón de sorteos, entre los cuales va a haber 10 órdenes de compra de 10.000 pesos cada uno y 5 bingos. Y la peña, sí, la peña vamos a estar cobrando 200 pesos. Los artesanos entran gratis, pero para la gente 200 pesos la entrada, con el cual también van a participar de todos los sorteos. Con 200 pesos le damos dos números para participar de todos los sorteos. Así que bueno, ya está todo en marcha nomás. Gracias.